Reporte 100 Bueno, el plan C del presidente Avanza, ya hay luces Ya hay señales Yo no sé, yo llamaría A que de todo modo ya se relaje Para qué tanto apasionamiento Los mexicanos decidieron Mayoritariamente, abrumadoramente Darle la mayoría calificada a Morena El plan C va porque va Y hay que hacernos a la idea Bueno, eso pienso yo al menos, Norman y Jesús Hay que hacernos a la idea De que el Poder Judicial va a funcionar de manera diferente Va a haber voto popular Para ministros, hay que hacernos a la idea De que no en septiembre, pero eventualmente En los próximos meses van a desaparecer Los autónomos, hay que hacernos a la idea Que ya no va a haber instituto de transparencia No como lo conocemos actualmente Y las otras reformas Que se plantearon también al Instituto Nacional Electoral, ya vale más Ni este, para los que Están en desacuerdo, ni hacer corajes Porque esto va Porque va Jesús No tengo la menor duda, Juan Carlos Yo coincido contigo completamente El próximo llamado A las urnas de los mexicanos Es para votar por jueces y magistrados Sí, en julio del próximo año Yéndonos muy lejos Yo calculaba más o menos el primer trimestre El año que entra Pero el próximo llamado a las urnas Es para elegir A los ministros de la corte No es para elegir candidatos a diputados Es muy probable Instituto Nacional de Elecciones y Consultas Instituto Nacional de Elecciones y Consultas Sí, es muy probable Yo creo que en la reunión de ayer Se afinaron detalles De forma Nada más De cómo se va a presentar Este plan C Pero el plan C Va y va a caminar Como iba implícito Me imagino así Un pliego En el mango del bastón de mando De lo que iba Sí, me lo imagino gráficamente Llevaba instrucciones Como parte del acuerdo No quiero Porque luego se pueden malinterpretar Como parte del acuerdo Un rollito ahí Es decir, mira Cuando ya pase el 2 de junio En la noche Lo destiendes Y luego revisamos Con unos taquitos de chipilín Aquí en el palacio Cómo vamos a procesar esto Ese asunto de un parlamento abierto De dar juego a los colegios De profesionistas A las barras de abogados A las academias Se agradece Pero desde mi muy punto de vista particular Desde mi muy particular punto de vista Esa es una mera simulación Es decir Este Al joven le llama Lavado de cara Hace rato No, yo no le llamaría lavado de cara Es un blindaje narrativo Para la presidenta Para tratar de Sobre todo Por el tema de la contención De los mercados Que también tarde o temprano Se van a alinear De eso tampoco tengo la menor duda De eso tampoco tengo la menor duda Entonces Si va a ser muy interesante Ir viendo Juan Carlos Lo que parece En lo que parece haber certeza Es En En esto que platicábamos Fuera del aire Es otro país En esta lógica Claro Lo que hay que ver es ¿Cómo se van a desdoblar Las funciones De esos órganos autónomos? O de plano Esas funciones van a desaparecer Si, como estaba planeado Originalmente El tema del Instituto Nacional Electoral Algunas de las funciones Recaen en la Secretaría de Gobernación Este Con Evalinegi Etcétera, etcétera Y en ese sentido En ese sentido Por el diseño Nuevo diseño institucional Podríamos empezar a pensar En que hay una regresión En ese sentido Pero hay que esperar Insisto Yo tendría Todavía como el voto de confianza Para esperar Habrá quienes piensen Que es otro diseño del país Y punto Yo creo que sí Que es otro diseño del país Que es otra forma Es otra forma De concebir al país Otra forma de organizar al país Otra lógica Es correcto Norman Así es Algunas veces Lo habíamos planteado El país cambió O sea La gente Abajo cambió Su manera de ver el país Sus necesidades Pero arriba la cúpula No cambió Y Y la primer señal De que no había cambiado Es cuando entra El presidente López Obrador Y dice Todo el sector público Se tiene que bajar el sueldo Y lo primero Que hacen los jueces Y los magistrados Es ampararse O sea No vamos a ganar Menos de tanto De lo que ya estábamos ganando Y se aferran Esa democracia dorada Que estaba en el INE Se ampara Burocracia dorada Más bien, ¿no? La burocracia Perdón Se me hace bola Estoy dando dormido Porque darle democracia No tenía nada Era pura burrocracia dorada Se aferran Y se amparan Y todos se comienzan a amparar Y dicen No, no vamos a ganar Menos de lo que estábamos ganando Porque así Lo estipuló Desde la época De Carlos Salinas De Gortari Que hubiera esa Democracia Bueno, perdón Burocracia Burocracia dorada Y no Y todos dicen No Lo que pasa que es Tenemos sueldos muy altos Para que no haya corrupción Y la corrupción Seguía imperando Entonces En vista de que no funciona Que ganes mucho dinero Y que nos está costando A nosotros Eso sí nos estaba costando mucho Que se bajen el sueldo Y no quisieron Y se ampararon Y entonces La Suprema Corte Se convirtió Así como En la cueva Alibaba A donde ibas Y pedías el amparo Y no querías pagar los impuestos Ibas y pedías un amparo Y no querías que te procesaran Ibas y pedías un amparo Y Yo me sorprendo Como Sigue sorprendida mucha gente De que después De que se protegió A tantísima gente Para que no los procesaran Legalmente Dicen ¿Por qué ahora quieren cambiar La Suprema Corte? Y ¿Por qué no? O sea Era inconcebible Todavía seguimos viendo A Ricardo Salinas Pliego Arriba de su yate millonario Fumando Habanos Y tomando Este Champaña Y burlándose De la gente Jodida De la gente pobre Y él No paga Los impuestos Entonces Yo sigo sorprendido Como No fueron Y Este No sé Le decomisaron TV Azteca Porque recuerden Que funciona Sobre una señal Pública Ya mucha gente Está diciendo Que le quiten Lo que el gobierno Le dio O sea Es sorprendente Que alguien se burle Así En este país Si aunque los impuestos Vienen de otras De otros negocios De Ricardo Salinas No No De que debe De que debe No Por eso De que debe Debe Pero que le embarguen La concesión Es lo que dices tú Que le recojan Que le recojan Todo Si Y fueron Le recogieron El campo de golf Pero ahorita No está en la agenda El tema No está en la agenda Pero Esto lo estoy Pondiendo de ejemplo Yo creo más a clave En una actitud Menos radical Vamos a decirlo Es menos radical Menos radical Más conciliadora Más En el tema Vamos a dialogar Porque ya la lucha Ya se calmó Ya la lucha Ya la tienen de su lado Ya los electores Están completamente De su lado Y ahí lo demostraron No hay manera De dar marcha atrás A lo que los electores Están pidiendo Que haya un cambio Lo de la Suprema Corte Viene un cambio fuerte En las cabezas Para comenzar El cambio viene De arriba hacia abajo Todo el poder Está concentrado En la presidencia Van a separar Ya no solamente Va a presidir La Suprema Corte Y el Consejo De la Judicatura Que es de donde Se maneja Las decisiones De los jueces Castigar jueces Este Controlar la administración Tengo entendido Que va Hacia Dos personas Primero Separar a dos personas Para que la persona Que está tomando Las decisiones De fondo En la cuestión De leyes Y decisiones De amparos Y todo eso No sea la misma persona Que está tomando Las decisiones De a quien Se va a nombrar juez Quien está Actuando mal Porque ha habido Muchos jueces Que han actuado De la forma Incorrecta Y siguen ahí sentados ¿Qué va a pasar Con los jueces Actuales Magistrados Actuales No lo sabemos Les darán oportunidad De concluir También De participar A votación Hay que ver Cómo viene el diseño Juan Carlos En la propuesta Original Hasta donde recuerdo Había Iba a haber Candidatos Candidatas A jueces Y a magistrados Propuestas Propuestas Por los poderes ¿Por qué? Por el poder ejecutivo Por el poder legislativo Creo que por la comisión De derechos humanos También En la corte En la corte Sí Para la corte Para la corte Para la corte Exacto Entonces habrá que ver Quienes son esos candidatos Pero la propuesta Del presidente Contempla Por elección popular Mil seiscientos Cargos Así es Del poder judicial Sí Porque no únicamente Estamos hablando De los ministros De la corte Estamos hablando Ni del tribunal electoral No Estamos hablando De Todos los jueces De distrito Y magistrados De circuito Del país Así es Sí Pues ahí hay que empezar A ver Quien Quien tendrá El poder Para controlar Esas candidaturas Y hacer que esas Candidaturas Transiten Y que Llegue Quien tenga que llegar Bueno hay quienes Dicen que la van La van a La van a Acotar Que no necesariamente Se van a ir a elección Popular de jueces Magistrados Y que únicamente Se van a quedar En los ministros De la corte En los ministros De la corte Del tribunal electoral Y este órgano Que menciona Norman Que es el tribunal De disciplina judicial Que sustituirá Entiendo Al consejo De la judicatura Al consejo De la judicatura Entonces que eso Sí se elegirían Por voto popular Así es Ahora He estado entrevistando A diputados federales Electos Senadores electos De Morena Pues son los únicos Que ganaron Y les pregunto Sobre el plan C y demás Y en una Autorreflexión Digo pues es que No nos engañaron Ellos propusieron Eso desde un principio Es más La propia candidata Achenbaum En su momento Lo dijo Lo dijo Lo dijo Lo dijo Lo deslizó En los debates Deslizó Que el diálogo Con la oposición Iba a ser Prácticamente nulo Que dijo Que para eso Iban a estar Las mayorías Representadas Perdón Las minorías Representadas Gracias en las cámaras Es un formato Muy muy parecido Y habrá que ver Que dice el presidente Que el viernes pasado Dijo que tenía Derecho a disentir Ese es un punto Importante también A ver cuál es el papel Que va a jugar López Obrador Tenía cinco años y medio Diciendo que se iba a retirar Y el viernes dijo Que pues que si su presidenta Lo permitía Él iba a estar ahí Y que iba a tener El derecho a disentir Eso se tiene que interpretar Y leer entre líneas Como la posibilidad De meter mi cuchara Si te me estás pasando De la raya Así lo veo yo Al menos Y bueno Pudiera ser a través De legisladores Claro O la revocación De mandato misma Claro La revocación De mandato Él la puso Sí Él la pidió Para él mismo Fíjate Él la pidió Contra él mismo Y ahí está Sí Entonces Ese viejo cuento Que nos contaron Los prianistas Herredistas De que ellos De que ellos Tenían que ser El contrapeso De que sirvió Si llegaron Al senado Y no hicieron Más que estar En contra En contra En contra Bloqueando Este Criticando Y No me quiero No me quiero acordar Gliteíes Pero Se tiene uno Que acordar De ella Gritoneando Y diciendo Te voy a meter A la cárcel López Obrador ¿Por qué? Sí O sea Cuando Lo que necesitamos Es que el país avance Lo que necesitamos Son caminos Para abrir Más Brecha Muchas cosas Están frenadas ¿Por qué Estarse peleando Cuando ya Tienes Una parte Del poder Y ahí va Otra vez Al senado Ahí va de vuelta Entonces Pero va a ser muy disminuida La oposición ¿No? En el senado Y en la cámara De diputados Por eso Pero en lugar de ser Contrapeso Van a ser lastre Eso es lo que preocupa Va a estar muy disminuida La oposición Y bueno Va a ser interesante Saber quiénes van a ser Los dos senadores Que le den La mayoría calificada Morena En estas reformas Constitucionales Porque Morena Y sus aliados No tienen la mayoría Calificada en el senado No la van a tener Van a estar a los senadores Que se consigan fácil Con plata o plomo Sí, claro Por supuesto Para eso están los folders Esa es la Esa es el plomo La propuesta Es un plomo Sacan folders Ahí con expedientes Fíjate Fíjate que ahorita Que escuchaba en la radio Un radio escucha Mis respetos Para su opinión Un radio escucha Decía Ni Porfirio Díaz Tuvo tanto poder Como López Obrador Quería decirle Oiga Espérenme Este En la época De Porfirio Díaz No sé si recuerden Había una policía secreta Que te andaba Checando Andaba Obviamente Inconstitucional Pero te andaba Checando Este Si hacías algún movimiento O algo Como los yaquis Cuando se opusieron A que pasara El tren Por ahí Por la zona yaqui Este Pues iban y te mataban En la época De Porfirio Díaz Iban y te mataban Ya sea la policía secreta O el ejército Te asesinaban Esa es la diferencia Entre un régimen Democrático Y un régimen Dictatorial Agarran Y te matan En caliente No andan Preguntando mucho No andan Averiguando mucho Amaneces muerto Te accidentas Este Te persiguen Hasta que Desapareces Hoy no es un régimen Dictatorial Pero si es el narco Ah no El narco Se cuece aparte Porque siguen matando Ahorita ya Dejaron de matar candidatos Porque ya pasó la elección Ahora están matando A candidatos electos Están matando ahora A los electos Es que tienes que recordar Siguen matando pues Tienes que recordar Algo como lo que Lo que pasó También Digo Y la que pasó en Chiapas Un municipio entero Así es A correr Este Un Tomado por el crimen organizado Y se tuvieron que ir Miles de personas Así es Tuvieron que desalojarlo Miles de personas Es que aquí tienes que tener en cuenta Y alguien decía alguna vez Que México Se está colombianizando No Fueron dos caminos diferentes En Colombia El narco Se quiso hacer político Con Jaime Escobar Gaviria En México Los políticos Se hicieron narcotraficantes Y no nos vamos a hacer Para ningún lado ¿Qué pasa cuando Hay estos cambios En la democracia Y que quedan fuera Del poder Esos políticos Esa gran mayoría De políticos Que manejaban Los narcos Comienzan a hacer Sus propias facciones Y es el desmembramiento Que vemos ahorita Ve cuántas facciones De narco Nacieron Durante el sexenio De Fox Y durante el de Calderón Entonces Calderón llega Trata de legitimarse De legitimizarse Perdón Y yo recuerdo Que había dicho Peña Nieto Voy a ser el Presidente del empleo Y Calderón También había prometido Otras cosas Y llega Y cambia Su versión De la promesa De campaña Y llegan Y a pelear Contra el narco Pero Con una excepción Que La misma agencia Federal de investigaciones Trabajaba en el día Para Para hacer las cosas Constitucionalmente Y en la tarde noche Hacía los trabajos Sucios del narco Trabajaban para los dos Entonces Esa parte Muy triste Es Cuando te dice Hoy aquí No hay legalidad Y no hay ley Por lo menos En este sexenio Por lo menos En este sexenio Ya cuando veo Un agente De la Guardia Nacional No me entra El terror Como cuando veía Un agente De la Policía Judicial Federal En los años 80 90 A nivel local Es una diferencia Se va a repetir lo mismo En el Congreso local Absolutamente Va a haber mayoría Calificada de Morena Va a haber mayoría Calificada de Morena Más Ahorita me sorprendió Que Roberto Barraza Es diputado Siglado por el PES Y David Figueroa Por el Verde Pues es la estrategia Es la estrategia Que manejaron Lo que pasa Para Evidentemente Para Para hacer crecer Las franquicias Para que no pasaran Lo que le pasó al PRD Para hacer crecer Las franquicias Es una estrategia Meramente Para Para garantizar La posibilidad De la continuidad En el apoyo al régimen Y creo que En ese sentido La juegan muy bien Sí Y van Aprendieron el juego Sí, claro Son 20 de 21 Más Luego los que empiecen A brincar Que ya lo vimos En la legislatura pasada También ¿Y quiénes van a brincar? No, pues no tengo idea Hay que ver ¿Y a dónde? Hay que ver Cómo quedan Sí, claro Hay que ver Cómo quedan ya Finalmente Cómo quedan las listas Pero no necesitan Ni eso O sea, evidentemente No necesitan ni eso Las dos terceras partes Las van a temer Exactamente Pues muchas gracias Norma Navarro Gracias ¿Querías comentar algo? Tengo que hacer El nuevo orden De la democracia Y la democracia La está poniendo La gente Sí Entonces mucha gente dice Es que es lo que quiere López Obrador Es lo que quiere Sheinbaum No Es lo que quiere La gente abajo Y es lo que no quiere También la gente abajo Sí Hay un tema Juan Carlos Del que creo Hemos hablado poco No se ha hablado aquí Y lo dejo así Como idea Muy suelta todavía Pero tengo la impresión A juzgar Y puede ser muy apresurado Lo confieso Puede ser muy apresurado Lo que voy a decir Pero tengo la impresión De que a juzgar Por lo que estamos viendo Por las señales Que están saliendo El proceso El proceso De transición A la democracia En México Se puede ver interrumpido Si no es que O sea Se puede ver ralentizado Si no es que interrumpido Por lo menos Ralentizado Por todo Todo el rejuego Y las señales Y las señales Que estamos viendo Los diálogos Con la oposición Creo que van a ir A la baja Como fueron La desaparición De los autónomos Etcétera Yo creo que Si es un Es un tema Al que hay que Echarle el ojo Con cuidado José Goldenberg Habla de la incipiente Democracia en México Entonces El proceso De transición Yo creo Que se va a ver Frenado en México Insisto Puedo estarme viendo Demasiado apresurado Pero Por las señales Que hay Por la víspera Yo creo que Podemos ir sacando el día Muy bien Muchas gracias Reporte 100